Señor, en esta noche te alabo y te agradezco por todo lo que hoy me diste y por cuidar y proteger mi hogar. Amado Dios, sé que contigo a mi lado todo estará bien. Amado Dios, sé que contigo a mi lado todo estará bien. Lo que pude lograr por cada una de las bendiciones recibidas y porque eres tú quien en cada jornada protege y guía mi vida. Amén. Buenas noches, dulces sueños.